Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir. Atienden al mes a 300 mujeres por cáncer. Gobierno de Chiapas adeuda 620 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, apunta Sedato. Reto de México, crecimientos económicos sin desigualdad social, dice Enrique Peña Nieto. Promueve Conago, Comercio e Inversión, apunta Manuel Velasco Cuello. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros. Estamos transmitiendo desde la capital, Chiapaneca, hoy martes 24 de julio. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Adrián, buenos días a todos. ¿Y dónde están esos 620 millones de pesos? La gente sigue esperando la aportación del gobierno del Estado para que se agilice la reconstrucción de sus viviendas por el sismo. ¿Te imaginas? Fue en septiembre del pasado, ya va a ser un año. Y no vemos claro en la reconstrucción y la gente está desesperada. Sí, claro, hay muchas casas que aún faltan por reconstruirse. Y bueno, falta este dinero que... Las escuelas. Sí, sí, para ayudar a las personas que lo necesitan. Así que cáíganse con esa granita, 620 millones se dice fácil, 620, pero estamos hablando de una millonada. Y si la será todo el gobierno del Estado, no ha puesto la parte que le corresponde a nosotros ya. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Es una llamada de atención, ¿no?, para el Estado de Chiapas. Pero bueno, vamos a iniciar con la información. Sigue la irresponsabilidad por parte de tuxtlecos. Ciudadanos sacan basura fuera de horario y lugar. La falta de una cultura de urbanismo social, además de la permisibilidad de las autoridades para con quienes depositan basura fuera del lugar y de horarios, continúa generando un grave problema en Tuxtla Gutiérrez, donde a diario se pueden observar montones de basura, esperando que el camión colector, perros que rompen las bolsas o la lluvia misma, arrastre la basura hasta las coladeras. Esta misma imagen se puede repetir en diversas colonias de la periferia de la ciudad, como también del primer cuadro. Por lo que la ciudadanía llama a las autoridades sancionar a quienes hagan malas prácticas del reciclado de basura, así como las faltas de depósitos en la ciudad. Para la TVO Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Bueno, pues están muy altas las temperaturas en gran parte de Chiapas, así que hay que hidratarse. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, recomendó estar hidratándose constantemente en esa temporada de calor y disminución de lluvias denominada canícula, ello para evitar insolación o golpes de calor. Al respecto, el jefe de Medicina Familiar del Hospital General de la Zona 1 del Seguro Social, Eduardo Núñez y Robelo, externó que hay que tener mayor cuidado en niños al realizar actividades físicas, en ancianos los que padecen de enfermedades crónicas degenerativas, así como la diabetes sobrepeso, por mencionar algunas, y jóvenes que realizan ejercicio físico intenso o por la depresión del sistema nervioso central. Cuando se sufre un golpe de calor, suelen presentarse fuertes calambres, aunque la mayoría son por agotamiento generado por rigidez muscular o convulsiones si no hidratamos el cuerpo adecuadamente. Asimismo, expuso que con la presencia de la llamada canícula, los rayos del sol son más fuertes de lo normal, por lo que se debe buscar la sombra, no introducirse a las áreas con clima después de haberse asoleado, porque ese cambio de temperatura es dañina para el cuerpo. Caso contrario, se deben mantener los sistemas y órganos como máximo dos horas para ser atendidos antes de que suceda algún desmayo. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Continuamos con la información. Realiza el Hospital de Especialidades Pediátricas curso sobre atención a hemofilia. El Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas realizó un curso sobre atención a la hemofilia, mediante el cual se busca robustecer el protocolo de atención a la enfermedad catalogada como rara, que estadísticamente podría afectar a uno de cada 30.000 niños y cuyo tratamiento clínico en Chiapas ha destacado a nivel nacional. Así lo explicó Efraín Aquino Fernández, hematólogo pediatra del Hospital de Especialidades, quien explicó que se buscan unificar criterios para la atención del padecimiento, pero también generar conciencia entre la población sobre la importancia de atender a los infantes cuando presentan sangrados recurrentes. En Chiapas, el Hospital Pediátrico tiene 31 pacientes con hemofilia grave, con tratamientos de hasta tres veces por semana, reemplazando el factor que no tiene el organismo. Por ello, se realizan esfuerzos institucionales para fortalecer la atención de este sector, aunque no es de número amplio, si representa un estadio económico elevado. Para TVO Cuarto Poder, Ediverto Ortiz. Atienden al mes a 300 mujeres para prevenir el cáncer. Con respecto al cáncer de mama y cervicocterino, en Hospitales de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez, se atienden aproximadamente a 300 personas al mes, destacó el titular de la Secretaría de Salud Municipal, Ranulfo Chávez Lemus. Externó que se implementa un programa continuo de pruebas de papá Nicolau, mastografías y ultrasonidos de mama. Todas las personas mayores de 40 años deben realizarse un examen de mama o exploración para reducir en un 35% el cáncer, que es tensera causa de muerte a nivel nacional, y Chiapas no es la excepción, dijo. El secretario de Salud dentro del Ayuntamiento Capitalino, comentó que teniendo en cuenta la población que existe en Tuxtla Gutiérrez, casi 700 mil habitantes, en donde más de la mitad son mujeres, existe mucha demanda, pero son atendidas entre todos los sistemas de salud, y no solamente en las clínicas municipales. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. En el municipio de Palenque, 40 empresas del sector turismo participarán en la Feria del Empleo. Con el propósito de impulsar a las empresas con alta vocación de servicio turístico, la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, llevará hoy martes la Feria del Empleo a Palenque 2018, informó Oscar Gerardo Ochoa Gallegos. La Feria del Empleo, que arranca esta mañana, está enfocada a contratar personal para la industria turística, y estará de 9 de la mañana a 15 horas en el Casino Ganadero de esta ciudad. La Feria del Empleo para el Sector Turismo Palenque 2018, reunirá a más de 40 empresas, las cuales ofertarán 80 vacantes, con 437 plazas o puestos competitivos, generando con ello una sinergia de empleo que necesita la región maya. Todas las personas desempleadas que asistan a este evento tendrán la oportunidad de salir con un trabajo que les permita generar recursos para el sustento de sus familias. En esta, que es la primera Feria del Empleo de este 2018 en Palenque, también participarán ocho instituciones educativas, ofertando programas y servicios gratuitos a los interesados en conocer sus planes de estudio. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Piden restablecer la paz social en Chicomucero. Habitantes de Chicomucero acudieron al Congreso del Estado y Palacio de Gobierno, solicitando que las autoridades atiendan los brotes de violencia que han ocurrido en la zona, luego que la Organización Social, o PES, tomara el control del municipio, ejerciendo acciones vandálicas sobre propiedades privadas y públicas. Denunciaron, en voz de Ramiro Trejo, habitante del municipio, que la Fiscalía de Distrito con sede en la ciudad de Comitán tiene conocimiento de los hechos y giró una orden de apresión contra Ciro López Vázquez, dirigente y líder de la Organización Proletaria Emiliano Zapata, o PES, en el municipio de Chicomucelo, por su presunta participación en la violencia generada en la zona. Es acusado de disturbios y destrozos en espacios públicos, así como en la propiedad del edil de ese municipio, tras comprobarse su participación en los hechos violentos enmarcados en el reciente proceso electoral. Finalmente, los habitantes dijeron que, pese a tener órdenes de apresión, el líder de la organización continúa libre en el municipio, ejerciendo acciones violentas contra quienes lo denunciaron, generando un clima de violencia e inestabilidad en el municipio. Para Ativo Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Seguimos con la información. Protección Civil apunta que, ante el aumento de sismicidad en Chiapas, urge cumplir con la ley de construcción. El Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas dio a conocer que, a poco más de 10 meses del sismo de 8.2 grados que registró el 7 de septiembre, se han registrado 25.069 réplicas hasta el día de hoy. Luis Manuel García Moreno, titular de la dependencia y secretario de Protección Civil del Estado, informó que ha aumentado la sismicidad en Chiapas desde el evento que se registró el 7 de septiembre. Hasta hoy se tienen registros de 25.069 réplicas, de acuerdo con el Sismológico Nacional, por lo que debemos contar con un plan de evacuación familiar en los hogares. En lo que va del año en todo el país, se han registrado 18.893 eventos sísmicos, de los cuales 1.992 han tenido su epicentro en el estado, principalmente en los municipios de la región del Soconusco e Itzmocosta. Con estas cifras, Chiapas aporta el 11% de la sismicidad a nivel nacional, ocupando el segundo lugar por debajo de Oaxaca, dijo. El último registro que el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado tiene hasta el momento es el del pasado domingo 22 de julio, movimiento presentado a las 19 horas con 18 minutos y 36 segundos, con epicentro a 48 kilómetros al oeste de Sintalapa, con una magnitud de 4.3 grados en escala Richter. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, es Ezequiel Gómez. El gobierno de Chiapas adeuda 620 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas en el estado, dice la CEDAT. A 10 meses del sismo del 7 de septiembre, el gobierno de Chiapas es el único estado que no ha aportado el 25% de los recursos acordados con el gobierno federal para depositarlo a las tarjetas que se entregaron a las familias afectadas en la entidad, lo que ha retrasado el proceso de la reconstrucción, informó la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga. En Chiapas son 46.773 viviendas que resultaron afectadas por el sismo de 8.2 grados en escala Richter la noche del 7 de septiembre de 2017, donde 32.700 salieron con daños parciales, mientras 14.073 reportaron daño total. Sin embargo, a 10 meses de las afectaciones, el gobierno de Manuel Velasco no ha cumplido con las familias afectadas. Dio a conocer la titular de la CEDAT, Rosario Robles Berlanga, quien señaló que el gobierno federal ya aportó el 75% de los recursos para las familias en Chiapas. Al hacer un balance de los avances de la reconstrucción en los estados afectados por el sismo, recalcó que únicamente el gobierno de Chiapas ha incumplido con los depósitos de 620 millones de pesos a las tarjetas que fueron entregadas a las familias para la compra de materiales de construcción. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. La Secretaría de Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento dice que confían en la paridad dentro del gabinete. La titular de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez, María Enriqueta Burelo Melgar, confió en que se haga realidad y se conforme un gabinete paritario, tema que llegó para quedarse y está contemplada dentro de la Constitución en Chiapas. Ello implica que exista un 50% de mujeres en el gabinete dentro de la próxima administración y se debe replicar a nivel estatal y local expuso. De esta manera, la funcionaria municipal sostuvo que no queremos a cualquier mujer, sino las que cumplan con los perfiles correctos, especialistas en los temas y que puedan rendir frutos en su trabajo. Dijo que las mujeres pueden ocupar cualquier cargo y no las pueden limitar a un tema en específico, sin embargo, deben estar preparadas y con el perfil adecuado. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El reto de México, crecimiento económico sin desigualdad social, dice el presidente Enrique Peña Nieto. El reto de México hacia el futuro es lograr una economía creciente abierta en expansión donde haya mayor justicia social y se cierren las brechas de desigualdad, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Indicó que la expansión de las libertades económicas en países que están abiertos a libre comercio, que tienen una gran economía de mercado deben de ir en unidad a un sentido de responsabilidad social para cerrar las brechas de desigualdad. En el panel de clausura del Quinto Encuentro Empresarial, en el marco de la octava cumbre de la Alianza del Pacífico, dijo que México, al igual que Chile, Colombia y Perú, integrantes de ese mecanismo comercial, es un país que cree en la democracia, en el respeto a las garantías individuales y de los derechos humanos, así como en la ruta de desarrollo, es la economía del mercado. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder Promueve Conago Comercio e Inversión, dice Manuel Velasco Coelho El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, Manuel Velasco Coelho, acompaña al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el inicio de las actividades de la octava cumbre de la Alianza del Pacífico, que reúne a presidentes y gobernadores de México, Chile, Colombia y Perú, al dar la bienvenida a las delegaciones empresariales y a los presidentes de los países que conforman la Alianza del Pacífico, así como a los jefes del Estado y delegados representantes del Mercado Común del Sur, Mercosur. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que México es un país que cree en el libre comercio y se ha demostrado a sí mismo que puede competir con otros. Tenemos aquí las capacidades y el talento para poder competir con otras naciones. Los productos manufacturados en México hoy se venden en distintos mercados y se ha insertado ahí por calidad que representan. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional creado en el 2011, conformado por Chile, Colombia, Perú y México, países con visiones económicas y políticas afines que promueven una agenda común para fomentar el comercio y la inversión con énfasis en Asia-Pacífico. Por su parte, Velasco Coelho apuntó que en el marco de esta cumbre se realizará el primer encuentro de gobernadores de la Alianza del Pacífico, en el que participarán miembros de la CONAGO, gobernadores y representantes de los países de la Alianza del Pacífico, así como países observadores invitados en el marco de la cumbre y especialistas académicos. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Marte 24 de julio del 2018, portar y contra portar el periódico Cuarto Poder, el INE multa con 2.5 millones de pesos a partidos políticos. El acuerdo se aprobó por más de 2.500.000 pesos. Encuentro Social, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza por realizar afiliaciones indebidas. Dreto de México, crecimiento económico sin desigualdad, dice el presidente de la República. La Sedato le recuerda al gobierno de Chiapas que adeuda 620 millones de pesos para la reconstrucción. La Secretaría de Gobierno exhorta a alcaldes a cumplir promesas. Después ya se van, no creo que cumplan. En materia de turismo, San Cristóbal de las Casas, de los vecinos más visitados en estos momentos. Promove con hago, comercio e inversión, dice Manuel Velasco Cuello, su presidente. En la contraportada de la Trinitaria, madre e hijo mueren al ser embestidos en Patria Nueva, aquí en Tuxla, hallan en su vivienda colgado a un hombre. También en Tuxla, siete heridos en choque de colectivo. Y estaquita, qué raro que choque un colectivo. Y le amaneció tarde a los del Cruz Azul, porque el partido fue el sábado, pero dice, en resumen, Cruz Azul inicia la apertura 2018. Como líder le gana al Puebla tres goles por cero. El June Rabbit, escudería Jaguars, hizo el 1-2 en la quinta fecha. Siniestro pasado, Leí Mordaza, cáncer del periodismo crítico, publicado el miércoles 7 de junio del 2006. En la sección de opinión, hoy está nuestro servidor Carlos César Muñoz Martínez, Alejandro Mordel Serrano, María José Díaz Flores, Elio Enrique Estobar, Rafael Ordemola, Julio Hernández López, y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Portada y contraportada del cuarto poder del martes, 24 de julio del 2018. Vamos a la sección de Cultura y Espectáculos con nuestro compañero Darwin Mendoza. La mañana de este lunes, abrió de manera oficial la Biblioteca Rubén López Cárcamo en el Mercado Rafael Pascasio Gamboa, informó Sara Martínez y Carla Montero, iniciadoras de este proyecto que forma parte del programa Compartiendo Lecturas en los Mercados. A petición ciudadana, se creó este lugar que permitirá que locatarios e hijos de locatarios, así como público en general, puedan llegar y disfrutar de una serie de títulos y talleres artísticos, destacaron ambas promotoras culturales. La ignoración de este espacio se encuentra en la planta alta del mercado. Se efectuó esta mañana de lunes con la presencia de Marco Antonio Orozco Suar, director de Publicaciones del Consejo Estatal para las Esculturas y las Artes de Chiapas, quien hizo la entrega de un total de 200 libros para adoptar a esta biblioteca. A petición de los locatarios, que están muy organizados, nos dijeron que iban a destinar este espacio para que se hiciera una biblioteca que tuviera talleres y otro tipo de actividades. Obviamente, estos proyectos es lo que con la esculta busca apoyar, refirió el director. Dijo que en primera instancia se han donado 200 títulos, pero que en meses venideros se buscará hacer más donaciones. Para Atribio de Cuarto Poder informó Targú Mendoza. El hashtag El Domingo de Luis Smith se encontraba este domingo en el número 1 en Tendencias de Twitter, luego de que la empresa de Televisa decidiría transmitir por el canal de las estrellas dos películas clásicas que forman parte de la trayectoria del cantante Luis Miguel. Ya Nunca Más y Fiebre de Amor, esta última en donde comparte créditos con Lucero, fueron las películas que disfrutó la audiencia esta tarde y que acaso no fueron en los televidentes y en las redes sociales. Tras el fin el pasado 15 de julio de la exitosa bioserie de Netflix de Luis Miguel, la serie donde Diego Bonet encarnó a El Sol de México, los fans del cantante no quedaron satisfechos y aprovecharon la transmisión de las películas para seguir disfrutando de Luis Miguel un domingo más. Para Atribio de Cuarto Poder informó Targú Mendoza. Un menor de edad y su madre fallecieron de forma trágica durante la mañana de este lunes sobre el tramo carretero La Trinitaria Sangredor de Chamic, tras ser embestidos por una unidad de transporte público que los arrastró por más de 50 metros. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 228, cuando el conductor de la unidad de la marca Toyota Tipo Yace, color blanco y número económico 36 de la línea de transporte rápidos de la frontera, manejaba con dirección al municipio de Frontera Comalapa. De acuerdo a la información de algunos testigos, Eulalia Patricia Cortés Andrés, de 32 años de edad, cruzó sin precaución la carretera en compañía del menor de edad, Cristian Daniel Cortés Andrés, de 7 años de edad, lo que provocó que ambos fueran atropellados. Según el reporte, las víctimas fueron arrastradas por más de 50 metros por la unidad, lo que hizo que falleciera de inmediato en el lugar, mientras que el chofer optó por huir para no hacerse responsable de los hechos. Con información de Flor Cordero, para TVN Noticias, el momento de Cuarto Poder. Cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó un accidente ocurrido la mañana de este lunes en el barrio Nicalococ, en donde se vieron involucrados un vehículo compacto y un transporte público en la ciudad de Comitán. El accidente ocurrió cerca de las 13 horas en el cruce de la 7ª avenida Poniente y 9ª calle Sur, a espaldas del Seguro Social, en donde el conductor de un Mazda color negro con placas de circulación ZAP-980B del estado de Yucatán no respetó los salgamientos viales. El vehículo compacto se incrustó contra el transporte público de la marca Nissan Tipo Suru en su movilidad de taxi con número económico 471 del sitio Rosario Castellanos. Durante el encontro en Nazo, ninguna persona resultó lesionada, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos de protección civil. Un integrante del Escuadrón de la Muerte resultó alucinado luego de verse involucrado en una riña durante la madrugada de ayer sobre el bulevar Belisario Domínguez, esquina con 2ª calle Sur Poniente del municipio de Comitán. Según el reporte, un hombre identificado como Juan Alberto se encontraba en compañía de varios sujetos, quienes comenzaron a discutir, pero el calor de las copas, uno de ellos soltó el primer golpe, lo que provocó que su rival se abalanzara. Se presume que los compañeros de juerga oyeron tras observar la presencia de los policías y los cuerpos de socorro, abandonando al que se encontraba más lesionado. El herido no fue trasladado al hospital, ya que por el estado en el que se encontraba, se negó en todo momento. Con información de Flor Cordero, para TVO Noticias, momento de Cuarto Poder. Un repartidor de tortillas resultó seriamente lesionado luego de ser embestido por la conductora de un vehículo compacto que huyó sobre el tramo carretero Comitán Simón a la altura de un conocido autotel. Los hechos se realizaron durante la tarde de ayer, cuando un joven identificado con el nombre de Juan Martínez circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Honda, color rojo y sin placa de circulación. El motorista perdió el control, luego de que la conductora de un vehículo que manejaba acceso a velocidad y sin precaución, lo arrollara y posteriormente huyera. Hasta el lugar acudieron para médicos de posesión civil para brindar los primeros auxilios y trasladarlo al hospital general de Comitán para su atención médica. Con información de Flor Cordero, para TVO Noticias, momento de Cuarto Poder. La selección mexicana, cambiando de tema, la selección mexicana que participa en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, perdió ayer un gol por cero contra la selección de El Salvador y complica su pase al medallero. Oye, sí, lamentablemente no está teniendo buena participación la selección mexicana, perdió también el primer partido y es que también los equipos no prestaron a jugadores, Atlas, Santos, también las Chivas no prestaron a jugadores para que fueran a esta contienda y bueno, están dando malos resultados. Tiene que ganarle Venezuela a El Salvador en el siguiente partido y México golear a Haití para que alcance algo en el medallero y es la selección que iba supuestamente embestida de ser la campeona. Sí, la vez pasada quedaron campeones. Y por cierto, hay una Chiapaneca, Aremi Fuentes, que ayer también ganó. Esa es la duda que tengo, que eso lo deben saber mejor que nosotros, los compañeros de deportes. Entonces, si es Chiapaneca o radica en Chiapas o es parte de la fuga de talentos, que se fue de Chiapas porque ganó el rayo de oro en la terofilia, aquí en redes sociales todo el mundo se alegró y felicidades por la Chiapaneca. De Tonalda, originaria de Tonalda. Pero, una persona de Baja California dijo una medalla para Baja California. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué se han ido muchos Chiapanecos? Sí, es una Chiapaneca. ¿Por qué no le han dado la oportunidad? Es una Chiapaneca de una deportista de alto rendimiento, que es por parte de la CUNADE, o sea, ella está siempre en la Ciudad de México, pero es nacida en Tonalda, Chiapas. ¿Pero representa a Baja California? Pues ahí sí no se sabe, porque se sabe que es Chiapaneca, pero la medalla... Bueno, quizás hay otros Chiapanecos deportistas de alto rendimiento, ante la falta de apoyo en Chiapas, se van a otras entidades y allá les dan beca, siguen practicando, siguen estudiando y representan esas entidades. Digo, en las redes sociales yo vi que muchos subieron, incluso Víctor Manuel García Gómez subió la fotografía de la medalla de oro que... Es cuestión de preguntarle. Sí, entonces... ¿De parte dónde está la medalla? En redes sociales todo el mundo felicitándole por parte de Chiapas y también felicitándole por Baja California, una medalla para Baja California. Sí, 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 no, se ganó el oro y se ganó la plata también. Bueno, vamos a la sección deportiva. Las puertas de la arena PNG se volverán a abrir después de varios meses sin actividad y será como una batalla por demás espectacular, y es que en la estelar se presentará el experimentado Doctor Salvaje, que iniciará con esta batalla su gira de despedida de los encordados, para poner fin a más de tres décadas de carrera profesional. El galeno Chiapaneco estará acompañado de Capitán Furia, otro rudo o temido en cualquier arena que se presente, por lo que este binomio dará mucho de qué hablar el domingo 5 de agosto, teniendo que enfrentar a los técnicos Torbellino y Grandamán, quienes a pesar de ser del bando bueno, buscarán echar a perder la fiesta del Doctor. Pero no será la única batalla, ya que en la semifinal se vivirá un duelo entre promotoras. Por una de las esquinas se presentarán New Fire Jr. y Murcy Jr., que representarán a promociones Nueva Generación, mientras que en la otra, Impostor y Asmodeo lo harán por cuatro esquinas, poniendo una moneda en el aire para saber quién será la pareja ganadora. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Los conocimientos en materia de natación del delfín de Chiapas viajarán a las lejanas tierras australianas, hasta donde la profesora Mónica Ansueto Moguel se presentará como ponente en el Congreso Mundial de Actividades Acuáticas, a celebrarse del 29 de julio al 4 de agosto. Se trata de un evento que por primera vez se lleva a cabo y el cual además será de gran magnitud, pues integrará a dos congresos, uno internacional para escuelas de natación y posteriormente el Congreso Mundial de Actividades Acuáticas. Finalmente, Mónica Ansueto resaltó el interés del delfín de Chiapas por estar a la vanguardia mundial en temas como la natación para bebés, además de aprovechar las primicias en investigaciones sobre la natación para niños pequeños. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Los peloteros de Guacamayas de Chiapas entrenaron este lunes en el Estadio Luis Ansaldo Arroyo de Palenque de cara a enfrentar los siguientes compromisos de la serie final de la temporada 2018 de la Liga Tabasqueña de Béisbol Profesional AA, en la que tienen ventaja de dos juegos ganados. Los jugadores realizaron su entrenamiento bajo las órdenes del mánager Miguel Solís Castillejos, quien consideró que los jugadores hicieron su mejor esfuerzo en su visita a Ciudad Pemex para salir victoriosos en ambos duelos. El juego 3 se efectuará este viernes 27 de julio a las 19 horas en el Estadio Luis Ansaldo Arroyo, mientras que para el sábado 28 está programado el juego 4 a las 17 horas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. El próximo 5 de agosto se realizará la carrera pedestre de relevos 3x5K en las inmediaciones de La Chacona, en el lado poniente de la ciudad, y por ello el comité organizador llevó a cabo el 21 de julio el reconocimiento de la ruta junto con los participantes. Un grupo de corredoras y corredores se dieron cita a las 7 de la mañana en la entrada de la Secretaría del Campo para realizar el recorrido, el cual hicieron a una velocidad moderada, ya que la intención era que conocieran el lugar donde se efectuará la ajusta. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. Bueno, vamos ahora al mapa de Chiapas que hoy aparece completamente en azul, indica lluvia fuerte 0.1 50 milímetros y se va a presentar en todo el territorio chiapaneco. Sistema de alta presión mantendrá tiempo estable en Chiapas y Tabasco, pero posterior al mediodía, al combinarse con una vaguada generará flujo de viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora y racha de 40 kilómetros por hora. Entre tanto que sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec los vientos del norte prevalecerán en el transcurso de este día, presentando una intensidad moderada. Asimismo se prevé que el moderado ingreso de humedad hacia la región se combine con la inestabilidad de la onda tropical y el calentamiento de la superficie, originando la formación y desarrollo de tormentas despertinas a nocturnas, pero aquí no llueve, entonces la de tierras y Jorge que llueva, ¿no? Mucho calor. Calores muy fuertes en la capital de Chiapaneca y en el 50% de los municipios de Chiapas. Hay que tomar mucha agüita, sobre todo los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad que son los más vulnerables ante estos calores tremendos que se están suscitando en Chiapas. Así es, 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a ver el clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 24 de julio. Para hoy, la intensa ola de calor ocasionará temperaturas superiores a 40 grados Celsius en los estados del noroeste, norte y noreste del país. Por otra parte, la onda tropical número 19 se localizará al sur de las costas de Jalisco, en tanto que el ingreso de aire cálido y húmedo del océano Pacífico hacia el interior del país, en interacción con la inestabilidad atmosférica superior, ocasionará el desarrollo de nubes de tormenta en zonas del occidente y sur del país. Asimismo, una nueva onda tropical se localizará al sur de Guatemala. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán tormentas puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Yucatán. Finalmente, se espera evento de mar de fondo, que ocasionará oleaje de 2 a 3 metros de altura a lo largo de las costas del Pacífico, desde Chiapas hasta Sinaloa, así como en la costa de Baja California Sur. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en Facebook, Twitter y Instagram, y también en YouTube como Cuarto Poder MX. Ahí va a estar informado de todo lo que sucede al momento. Visite nuestra página www.cuartopoder.mx para que estén más informados. Carlos, nos vemos mañana. Gracias, Adrián. Gracias a usted que nos vayan. Nos escucho. Buenos días. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir.